Buenos días, alumnos del segundo año de secundaria. Les damos la bienvenida a esta nueva semana y esperando que se encuentre muy bien. Iniciaremos la sesión de aprendizaje número 2, titulada Adolescentes cuidándose por su bienestar durante el coronavirus. En el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, les acompañamos el profesor Óscar Santos Rodas y quienes habla la profesora Raquel Torres Díaz. Continuemos a la siguiente ficha. Competencia. Recordemos que la competencia a desarrollar en esta semana será construir su identidad, cómo te vas conociendo, tus emociones, tu autoafirmación, tu autoconcepto, tu valoración, tu autoestima y otros aspectos muy importantes al poder crecer diariamente en una vida de experiencias. Y en lo que respecta a la capacidad es valorarte a ti mismo y valorarte a ti misma cuánto te amas, cuánto te quieres, cuán capaz eres de poder hacer las cosas. Muy bien, continuemos a la siguiente ficha. Situación significativa. Para nuestros adolescentes el aprendizaje de autocuidado es indispensable, necesario y muy importante, ya que en algún momento de sus vidas deberán contar con las competencias que les van a poder permitir tomar decisiones importantes a fin de desempeñarse, desenvolverse de una manera muy autónoma ante las decisiones, sus opiniones, sus reflexiones, sus vivencias y experiencias, donde cada mes más depende de sus propios esfuerzos, opciones que ellos tomarán en cuenta de acuerdo a las necesidades, a los intereses y al bienestar propio, pero a la vez también de su contexto social. Ante ellos nos preguntamos, ¿cómo deben autocuidarse para lograr el bienestar? Continuemos a la siguiente ficha. Propósito. Los estudiantes valoran la importancia del cuidado físico, mental y espiritual para lograr el bienestar de cada adolescente, responsabilizándose del autocuidado como signo de la autoestima, proponiéndose pautas para reconocer y desarrollar conductas saludables. Continuemos a la siguiente ficha. Acompáñanos a observar el video autocuidado en adolescentes, luego respondiendo juntos a las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por autocuidado? ¿Es importante la higiene personal? ¿Cuáles son las ventajas de la buena salud en los adolescentes? Luego de haber respondido, te invitamos a continuar a la siguiente ficha de aprendizaje. La buena salud y nuestro bienestar. Hablar de bienestar es un equilibrio armonioso de nuestro estado físico, mental y emocional, social y espiritual. Es decir, que la buena salud es un estado completo en todo un sentido integral. Dentro del bienestar existen diversas dimensiones. La dimensión social, la dimensión emocional, la física, la espiritual y la mental. Cuando nos referimos a un bienestar social, es la habilidad de interacciones con la gente y con el ambiente, habiendo satisfecho las diferentes relaciones interpersonales. Hablar de un bienestar mental representa el equilibrio, la capacidad de poder mantener relaciones armónicas con las demás personas, satisfacer las necesidades en situaciones de conflicto, aún sin dañar a ninguna persona. Cuando nos referimos en el aspecto físico, se caracteriza por el funcionamiento del cuerpo, la resistencia a las enfermedades, a que el físico puede responder apropiadamente a diversas actividades que realice. Y hablar de un bienestar emocional representa la habilidad de controlar las emociones, de sentirse cómodo, satisfecho, comprometido al resolver los diversos conflictos. Y si hablamos de una parte espiritual, es la tranquilidad, la práctica de los valores, el amor, la solidaridad, aún en esos tiempos tan difíciles que están viviendo ustedes como adolescentes, ¿no? Y comprender pues que tienen un desarrollo, un bienestar íntegro de lo que respecta a una buena salud. ¿Qué es el autocuidado? Significa que tú deberás tomar tus medidas, tú deberás cuidarte para poder responder a las diversas necesidades que se den en tu vida diaria, físicas, emociones, mentales, ambientales, espirituales, ¿no? Comienza con el reconocimiento que tengan que hacer ustedes mismos, porque son responsables de su propio bienestar y que no solo se extiende en su parte individual, sino también con aquellas personas que los rodean, sus familias, sus amigos, las personas importantes para ustedes, ¿no? Inclusive su comunidad. Es las acciones que tomen para que puedan respaldar su buena salud mental, física y emocional. Una vida saludable. Continuemos a la siguiente ficha. Chicos, logrando un bienestar. ¿Y qué podemos hacer para lograr un bienestar en la salud de nuestros adolescentes? Solidarizarte con las necesidades de las personas de tu barrio, de tu localidad. Acércate a los ambientes que te estimulen para tu desarrollo personal, que es muy importante. Alimenta tu mente con pensamientos positivos. Enfrenta adecuadamente las dificultades y problemas. Recuerda, una vida saludable está también en los pensamientos positivos que cada día en tu vida le des para poder crecer saludablemente. Acompáñenos a la siguiente ficha. Tis para un autocuidado. Recuerda que es muy importante que también conlleves tus actividades a una serie de estrategias, métodos, técnicas para que tú puedas mejorar ese autocuidado. Acá te damos unos cuantos tis para un autocuidado. Háblate con amor, quiérete, engríete. Pasa un tiempo solo para que puedas reflexionar y autoanalizar de lo que estás logrando en tu vida, en tus actividades diarias. Crea tus límites y aprende a decir no también porque es necesario. Di lo que piensas sin miedo a ser juzgado. Haz ejercicios y meditación. Ayuda pero no sobrecargues con los problemas de los demás. Pide ayuda cuando lo necesites. Sea honesto con tus sentimientos. Comparte con personas positivas y despréndete de las redes sociales que también te pueden hacer daño. Continuemos a la siguiente ficha. Muy bien chicos, hemos llegado a la parte de la metacognición que es muy importante para que ustedes puedan analizar, reflexionar y poder responderse si esta sesión de aprendizaje ha ayudado a su proceso de aprendizaje. Las preguntas que les planteamos tenemos lo aprendido en la ficha ayuda en tu vida diaria, de qué manera los adolescentes tienen que realizar su autocuidado, la valoración de tu salud está relacionada con lo efectivo y por último cómo valoras el cuidado de tu cuerpo. Una vez que respondes te invitamos a la siguiente ficha. Llegamos a la parte de la autoevaluación. Para que te puedas guiar respecto al logro de tu actividad y autoevaluarte al concluirlo tienes la siguiente lista de cotejo que presenta las características que debes tener en tu trabajo. Marca con X en el recuadro que corresponda. Si consideras que no lograste será una carita triste y si consideras que estuviste cerca una carita seria, pero si consideras que si lo lograste será tu carita feliz. Te invitamos a contestar tu lista de cotejo. Continuemos a la siguiente ficha. Muy bien chicos hemos llegado a la parte de la actividad. Van a elaborar un afiche o póster en Canva sobre el cuidado físico y el cuidado emocional para lograr tu bienestar. También lo puedes hacer a mano utilizando tu creatividad de acuerdo a tus condiciones. Muy bien chicos ha sido todo por este día la sesión de aprendizaje. Los esperamos la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por su atención.